Por todos los chavales que han muerto, las chavalas que sufren ahí Por cada uno que sigue en pie, por cada hora encerrado Por cada jodida cárcel para niños, la vida no es negocio La vida se ve diferente cuando una correa se lo pisa y sujeta la frente Cuando no ves a tu gente, cuando el malestar del encierro se valga tan fuerte Que prefieres bajarte en marcha y todos los días son martes y trece Que te artoje recito y te hace sentir un hueque trepe Se revienta en el vientre, la sensación de vivir rápida con cero licientes Encerrado en tu cuarto rechina los dientes, obligado a bailar en su danza macabra Soy el espíritu de un niño que llama venganza La gala hace rojo por cada patada, por cada pestaña pesada En cada mañana, por cada limaña que se propasa por la adultocracia Cada hígado destrozado para ganancia de alguna farmacia Menores de edad en el tema y temprana batalla Cambiaron la ciencia por postulenguarias, hogas que rodean los cuyos picón de jarama Algún carcelero llega con ganas de jarama y te parte la cara La cara oculta de la democracia, el estado da pagas A quien se lucra encerrando a chavalas, cada centro duele una bala Cada buso de poder plantar cara marchita en el bello tesoro que esconde la infancia Por Ramón Barrios, por Saray, por Hamid, por todos los demás ahí Abajo los cuyos de los talegos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.